En mi mente, en mi corazón, solamente tú, eres la razón de mi felicidad Su canto expresa el sentir de las melodías, de un sentimiento propio De la dulce voz angel, muñequita, Mili Para ti con amor, con elegancia, es la guitarrita Siempre con el cariño, de los maravillosos del acelerio Eres mi único amor, tú me haces feliz Eres tú la razón, desde mi corazón, te amo con todo el alma Eres solo en mí, no quiero perder Si hoy ya me dejaras, no quiero imaginarme, que sería de ti Ahora estoy junto a ti, y me siento feliz Ruego a Dios por nuestro amor, nunca puedo acabar Ahora estoy junto a ti, y me siento feliz Ruego a Dios por nuestro amor, nunca puedo acabar Y ya no quiero más sufrir, quiero ser muy feliz Nunca pensé, que podía vivir algo así A conocerte, toda mi vida cambió Tú, llenaste mi corazón de amor Muñequita, muñequita, el amor y el destino Vante la mano Qué lindo es quererse, amarse Un al otro Que viva el amor Eres mi único amor, tú me haces feliz Eres tú la razón, desde mi corazón, te amo con todo el alma Eres solo en mí, no quiero perder Si hoy ya me dejaras, no quiero imaginarme, que sería de ti Ahora estoy junto a ti, y me siento feliz Ruego a Dios por nuestro amor, nunca puedo acabar Ahora estoy junto a ti, y me siento feliz Ruego a Dios por nuestro amor, nunca puedo acabar Y ya no quiero más sufrir, quiero ser muy feliz Ahora estoy junto a ti, y me siento feliz Ruego a Dios por nuestro amor, nunca puedo acabar Ahora estoy junto a ti, y me siento feliz Ruego a Dios por nuestro amor, nunca puedo acabar Y ya no quiero más sufrir, quiero ser muy feliz Para la promotora, sin fronteras En Buenos Aires, Argentina En Riva Maní Sa, sa, zapateadito mi amor Eso sí, con el aprecio de siempre Para hacer producciones Hermógenes Juegan, Lima Perú Ese pasito de aquí, vayá Ese pasito de aquí, vayá Ese pasito de aquí, vayá Música 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 Música